Buenas tardes, soy José Luis Sánchez, director general de SAS para Latinoamérica Norte. Básicamente SAS ofrece varias soluciones para empresas medianas y empresas grandes. El beneficio para las empresas medianas es que pueden contar con soluciones a la medida. Pueden contar con una solución que sea para una sola PC o un solo servidor y creciendo modularmente una solución que les permita tener acceso a sus datos, integrar sus datos, que les permita analizar sus datos y los permita presentar en tiempo y en forma. Lo que le permite a la median empresa es analizar todos sus datos, ver qué es lo que ha pasado, después llegar a un paso donde analiza qué es lo que pudiera llegar a pasar y sabiendo qué pudiera llegar a pasar, es mover o entender esas variables para lograr los objetivos que ellos quieran que pasen. No es limitarse a nomás ver hacia el pasado, que decimos es como manejar viendo hacia el retrovisor, sino manejar viendo hacia adelante. Los esquemas de SAS como les presentaba o les comunicaba era desde una sola empresa, perdón, una sola máquina, una sola PC, a tener un conjunto de PCs.